Con 10 sabores distintos, las tradicionales acambaritas han conquistado el paladar de miles de personas. Este rico pan ha representado por años al municipio de Acámbaro, siendo un orgullo de habitantes y panaderos de la ciudad. Las reconocidas acambaritas a nivel internacional siguen siendo uno de los panes más vendidos y tradicionales del municipio de Acámbaro. Estas pequeñas bolitas de pan elaboradas en distintos sabores, como chocolate, vainilla, fresa, nata, anís, napolitana, entre otros, fueron elaboradas por primera vez por el panadero Noé Rosas y Barra, en la ciudad de Celaya, donde trabajaba. Desde entonces, la mayoría de panaderos de Acámbaro comenzaron a realizarlas, cada quien con su peculiar toque, pero conservando la forma y el tradicional sabor. Mario Daniel Casas García, miembro de la Unión de Productores de Pan Grande de Acámbaro, comentó que es uno de los panes más producidos en el municipio por su demanda, ya que es muy versátil. Este se puede comer con leche, con nieve, chochos, cajeta y hasta como una hamburguesa. ¿Qué más representa el Acámbaro, la acambarita? Como lleva el nombre de Acámbaro, la acambarita es de los panes. El pan grande de Acámbaro es el más nuevo, pero es el más famoso de todos. Además, es el producto que tiene mayor variedad de sabores. La acambarita ya da cuenta con 10 sabores diferentes y es un producto que la gente identifica mucho como acambarense. Es un producto que le da identidad al color de Acámbaro. La elaboración de las acambaritas tarda algunas horas y suelen pesar 60 gramos y venderse en paquetes de 6 piezas, con un costo que oscila entre los 14 y 26 pesos. Con información de Jorge Carmona, Correo al Punto.